La Sociedad Española de Radiodifusión presenta SER Viva la Radio Podcast Siempre El Faro Con Julia Molina Hola, ¿qué tal? Buenas noches Hoy hacemos El Faro aquí Y yo os pregunto ¿Cuál es vuestro aquí ahora mismo? ¿Por dónde paran los fareros? Yo ahora mismo estoy en el mejor aquí que puede existir Aquí estoy en Santa Cruz de Bezana En Nueva Zelanda Mirando el mar en la distancia Estoy aquí en un pueblo de la Vera Aquí, en lo alto del Pirineo En la bonita y encantadora ciudad de Jaca En el Pirineo Scense En el verano cántabro Hoy vamos a ir poniendo chinchetas a este mapa farero Gracias a todas las notas de voz que nos habéis mandado Contándonos dónde estáis pasando las vacaciones Dónde os estáis resguardando del calor Dónde descansáis Aunque algunos, con mucha suerte, todo hay que decirlo Habéis tenido varios aquí en las últimas semanas Cabón, familia Farera La verdad es que me he pasado mis vacaciones de aquí para allá Empezando por el encuentro farero Después he estado en Huelva En Extremadura En Múnich Y ahora aquí estoy, en mi casa, limpiando Porque esta vez la que recibe visita soy yo Tengo invitados Y vamos a disfrutar del final de fiestas de mi pueblo Buena compañía Esperemos que el tiempo nos respete No son las de Bilbao Pero, oye, tenemos lo nuestro Desde el Valle de Ayala A ratos y a cachos Aquí en las fiestas de pueblo Es una respuesta que hemos recibido bastante hoy Estos días está España festiva Bueno, parte del equipo del faro Está aquí este verano En los estudios de la SER En el centro de Madrid Pero sabéis que a través de la radio Estamos haciendo unos cuantos viajes Hoy volvemos a Italia De la mano de Joan Solés Además, vamos a presumir De lo que se hace aquí En nuestro país Porque hemos invitado esta noche A una investigadora del Centro Nacional De Investigaciones Oncológicas Que ha hecho un descubrimiento Que os va a interesar Especialmente a todos aquellos A los que os cuesta salir de casa Para hacer deporte Así que empieza este faro Como diría Pedro Blanco Aquí, en la SER Con la música que ha escogido Mercedes Najera Buenas noches, fareros, fareras En mi clase Cada semana Elegíamos una canción Para empezar el día Y fue un éxito Escuchar Here Comes the Sun De Beatles Los niños y niñas Cogían su fotocopia Con la letra Y en serio Se la aprendieron entera Y es que Aquí viene el sol Es una canción De Beatles Maravillosa Un beso Mercedes Najera El Faro Con Julia Molina Here Comes the Sun Here Comes the Sun Here Comes the Sun And I Say It's Alright Here Comes the Sun Here Comes the Sun And I Say It's Alright Hola, buenas noches Julia Farería Aquí, cada uno en un lugar Este adverbio Nos lo va a aclarar Aquí estoy en Santa Cruz de Bezana Con la familia Es un pueblo pequeño Pero tiene de todo Incluso Pastelería Regma Que aquí es famosa Aquí el próximo fin de semana 24-25 Tenemos la cuarta Feria Nacional Del Tomate Antiguo Qué rico Exhibición, cata, venta Y premios a los galardonados El tomate de aquí Es muy rico Aunque este año dicen Que a las nieblas No les ha venido nada bien Aquí habrá tomate Estáis invitados todos Un abrazo Adela Desde Cantar Hola, buenas noches Fareros, Fareras Julia Pues bien Aquí estoy Ya en Gandía Y socializando Con los amigos De todos los años anteriores Y aquí estoy Haciendo tortillas Entre otras cosas Porque esta noche He invitado a los amigos A cenar Y porque este año Hay otra persona Que se ha añadido al grupo Y socializando con ella Que no la conocía Y también viene aquí A cenar a casa esta noche Soy Isa Una manchega en Madrid Desde Gandía Buenas noches Y buenos días Fareros Aquí Adverbio de lugar Aquí estoy Ya al pie del cañón Con el reparto Recordando las montañas Los lagos Las vías ferratas Donde hace unos días Estaba En un paraíso Llamado Dolomitas Y ahora Y aquí Me encuentro Pero eso es lo que hay A ver Si pasa pronto el tiempo Y aquí Que no esté Que esté allí Que será el aquí De allí Váyatela Que follón Bueno Ahí os lo dejo Y lo dicho Salud Y montaña Adé 34 trotamundos Adéu Para alguien como yo Que carezco De cualquier sentido De la orientación Y que equiparo Como logro de la humanidad El invento del GPS Al de la rueda No puede haber Nada más mágico Cuando voy a hacer Una ruta Que encontrarme Con lo que yo denomino Un your gear Es decir Un panel de esos informativos Que te dice Dónde estás Y lo que te vas a encontrar Con dibujicos Un beso Scali Agur Familia Farera Buenos días Palabra aquí Nosotros en Perú Yo creo que En varios países De Latinoamérica Decimos Por decir Está aquí Cerca Decimos Está aquí Cito No más Y es mentira Decimos Aquí Cito No más Por decir Que está Pues cinco Seis calles Cerca Y claro Es una forma De decir Que está aquí Cito No más Está en la vuelta Aquí Cito Y mentira Son Son buenos metros De caminata Rosa de Perú En ventas De retamos Adiós Aquí no hay viejos Solo que llegó la tarde Aquí no hay viejos Solo que la tarde llegó Viejo es el mar Y se agiganta El sol Y nos da calorcito La luna Y nos alumbra El amor Y nos alienta Aquí no hay viejos Solo que la tarde llegó Es un fragmento De un bonito poema A los adultos mayores Y yo desde aquí Os deseo a todos Una feliz noche Anabel Desde Cartagena Gabón Gabón Buenas noches Si tengo que hablar Del aquí De Arniches Digo que es Madrid Que él es alicantino Y ha situado cuatro obras En su alicante natal Pero el pueblo de Madrid Brindó al dramaturgo Todos los argumentos Para sus obras Todos los defectos Que debía denunciar Si tengo que hablar Del aquí Mío personal Os diré que es el País Vasco El lugar en el que he crecido En el que me gustaría contribuir A seguir mejorando Joseba Un currinche Desde el Antón En este faro Queríamos tirar de marca España No en el sentido turístico Sino en el de la investigación Queríamos hablar De avances científicos Hechos aquí En España Por eso esta noche Hemos invitado A Guadalupe Sabio Del Centro Nacional De Investigaciones Oncológicas Que lidera un equipo De investigadores Que ha descubierto algo Que han llamado Un interruptor Del deseo De hacer deporte Guadalupe Buenas noches Buenas noches ¿Qué tal? Muy bien Encantados de tenerte Por aquí Entiendo que esto Del interruptor Significa que habéis dado Con la clave Para acabar Con la pereza ¿No? Explícanos un poco Un poco eso Sí Hemos encontrado Dos proteínas Que se encuentran En el músculo Y las llamamos Un interruptor Porque una Como que Te activa Las ganas De hacer ejercicio Y otra Frena A esa primera Frenándote Las ganas De hacer ejercicio Vale O sea Tenemos una Proteína vaga Y una proteína Activa Eso Claro Se van modulando Y si una persona Es más dada A que le guste El deporte Es que tiene Digamos Más desarrollada La proteína activa Lo que nosotros Hemos visto Es que se activan Estas dos proteínas Cuando hacemos deporte Es decir Que al hacer deporte Es cuando se nos Estimula Estas ganas De hacer ejercicio Y lo que pasa Es que esa proteína Que activa Nuestras ganas La activa Mediante La secreción De otra proteína Que produce El músculo Y va a nuestro cerebro Y es en el cerebro Donde estimula Esas ganas De hacer ejercicio De esa manera Cuanto más ejercicio Hacemos Más ganas tenemos Pero siempre hay Otra proteína Ahí en el músculo Que se activa a la vez Y que frena Esas ganas Para intentar Como compensar Porque si no Si no tuviéramos Un freno Pues no pararíamos De hacer ejercicio Porque siempre tendríamos El estímulo positivo Entonces Lo que tenemos Es como un doble estímulo Uno positivo Y uno negativo Que controlan A una tercera Que controla Ya nuestro cerebro Vale Esto quiere decir Entonces Que nuestras ganas De hacer o no deporte Están escritas En nuestra genética Es decir Que hay gente Genéticamente Más predispuesta A ser deportista Que otra Bueno Indicaría Que por lo menos Esta activación No es genética O sea Todo el mundo Tiene estas proteínas Pero Como se activan O como de fuerte Se activan Puede variar Y lo que nosotros Pensamos Es que cuanto más Ejercicio haces Más las activas Más que un cambio genético Es un cambio de actitud Vale El primer estudio Lo hicisteis en ratones Y creo que detectasteis Que al quitarle A la proteína vaga Los ratones Querían estar corriendo Todo el rato Exactamente Quitábamos A la proteína vaga Del músculo Y entonces Como ese freno Se paraba La proteína Que era activa Se activaba mucho más Porque no tenía el freno Y esos ratones Continuamente Querían hacer ejercicio Hacían Muchos ejercicios Más rápidos Y de más intensidad Y que duraba más ¿Y cómo fue el traslado A los ensayos con humanos? Pues una vez Que sabíamos Cuál era el mecanismo Cuáles eran Estas dos proteínas Que se activaban En el músculo La siguiente pregunta Fue si esas proteínas También se activaban En los humanos Y descubrimos Que sí Que cuando Poníamos Hacer ejercicio En bicicleta A voluntarios Tras un ejercicio Intenso De bicicleta Estas proteínas Se activaban Y que esa proteína Mensajera Que iban En la sangre Y que se secretaba Por el músculo Aumentaba Y que eso era Lo que al final Inducía Las ganas Hacer más ejercicio Y detectaste Si había un tiempo mínimo Para que se active Esa proteína Es decir Tengo que estar Haciendo ejercicio Durante una hora Para que me den ganas De seguir haciendo ejercicio En ratones Hicimos 30 minutos Pero en humanos Hicimos un solo tiempo Ahora nos queda Ver diferentes tipos De ejercicio Porque te había dicho Que era ciclismo Pero queremos ver Si otros ejercicios Pueden también Tener el mismo efecto Y si incluso Pueden tener más Y cuánto tiempo Se necesita Para que se active Y cuánto tiempo Esa proteína Dura en nuestra sangre Para saber Cómo de a menudo Deberemos de hacer ejercicio Para que no se nos quiten Esas ganas De hacer ejercicio Vale O sea que lo que vais a hacer El siguiente paso Es probar Si el ciclismo Nos da las mismas ganas De ejercitarnos Que correr O que jugar O que nadar Sí O que deportes De fuerza O que pesas O otros tipos De ejercicio Que a lo mejor Podrían ser Más efectivos No lo sabemos A priori Vale Siempre decimos Que el cuerpo Es sabio Ese juego Entre las proteínas Está diseñado Para que no nos pasemos Con el ejercicio Y dañemos nuestro cuerpo Pero claramente Hay algunos humanos En los que no debe estar Bien regulado ¿No? Hay algunos que somos Más vagos De la cuenta Sí De hecho Nosotros vimos Que por ejemplo En personas Con obesidad Esa proteína Que va en sangre Y que estimula Las ganas De hacer ejercicio Está mucho más baja Y eso haría Que las personas Que tienen obesidad Tienen todavía Más bajo Esas ganas De hacer ejercicio Con lo cual Pues es como Ese círculo vicioso Que siempre se ve Con la obesidad La pescadilla Que se muerde la cola Sí Después de vuestro descubrimiento ¿Qué es lo siguiente? ¿Crear una pastilla Que nos incite A ir al gimnasio? Nosotros queremos Hacer un mimético De esta proteína Para ver si funcionaría Para ver si se pudiera Utilizar Como tú dices Como una pastilla Eso es un proceso A largo plazo Y también queremos Crear como Métodos más sencillos Para medir Esta proteína En sangre Ya que sabemos Que va por sangre El poderla medir De manera sencilla Con mejores Con mejores técnicas Mejores anticuerpos Haría que pudiéramos Seguir de una manera Más personalizada A las personas Y poder ver Qué ejercicios Son los mejores Si hay diferencia Entre personas con obesidad Y personas delgadas Si a las personas con obesidad Les mejora mucho más Un tipo de ejercicio U otro Teniendo esa tecnología Podremos hacer Más estudios En humanos Que es el siguiente paso Que queremos hacer O sea una tecnología Para que nos podamos Hacer fácilmente Un análisis Que nos mande el médico Y se vea Si tenemos Más desarrollada La proteína La proteína vaga Que la activa Por ejemplo Exactamente Más que las que están En el músculo Que son mucho más difíciles De medir Porque necesitaríamos Una biosea del músculo Las que van en sangre La ventaja La que manda La información al cerebro Claro Porque cuando tenemos Una proteína Que está en sangre Es más fácil De poder hacer Un fármaco Para ella Y también es más fácil De poder detectarla De manera sencilla Para hacer Estudios Epidemiológicos Y más a gran escala En humanos Ya estamos viendo En el mercado El éxito de Ocempi Que es el fármaco Que originalmente Se hizo para diabéticos Pero que ahora También se receta A personas con obesidad Porque reduce el apetito La combinación Con vuestra investigación Sería un avance médico Muy importante Para combatir El sobrepeso ¿No? Sí Porque además Se sabe que El ejercicio Es muy necesario Para mejorar La salud No solo Porque reduce La obesidad Sino porque tiene Otros efectos Muy beneficiosos Para la salud Por tanto Es por eso Que es bueno No solo bajar de peso Sino también Bajar de peso Haciendo ejercicio Por eso es tan Importante Intentar incentivar A las personas Que están obesas Y que están Intentando perder peso Que combinen Este tipo de tratamientos Con el ejercicio Si tuviéramos Un tratamiento Que fuera combinado Sería perfecto Efectivamente ¿Cuántos años Os ha llevado Esta investigación? Pues empezamos Hace como Seis años Porque tardamos mucho En entender Cuál era la señal Esa proteína Que va en sangre Y que para nosotros Era muy importante Determinarla Cuál era la proteína Que va en sangre Y que señalizan El cerebro Esa era una Una de las Metas que queríamos Conseguir Porque eso Nos abre puertas Para poder Hacer más Investigación Y ampliar Nuestros resultados Seguro que A algunos oyentes Se les han Abierto los ojos Al hablar De un posible Fármaco En el futuro Que les dé Más ganas De hacer deporte Seguramente Los propietarios De gimnasios Están pensando En todo lo contrario Porque ya sabes Que viven De esas matrículas Que hacemos Y que luego Nunca pisamos Pero Cuánto tiempo Si todo va bien Cuánto tiempo Puede llegar A pasar Hasta que se desarrolle Al completo O sea Cuándo podría aplicarse Son procesos Muy muy lentos Porque necesitas Ensayos clínicos Y otro tipo de ensayo Podrían llegar a ser 20 años O algo así De todas formas La buena noticia Es que Intentando hacer Ejercicio O sea Cogiendo hábito La vamos a producir De manera natural O sea Que es solo Ponerse A hacer ejercicio Para empezar A producirla O sea Que no es un mito Eso de que El deporte Engancha Hay una Explicación científica A eso Que dice mucha gente Que empieza a correr Y dice Pues un día Me puse a correr Y cuando llevaba 20 días corriendo No pude dejarlo Hay una explicación Científica a eso Exactamente Sí, sí Hay una explicación Científica a eso Es que Cuando corremos Empezamos A secretar Esas proteínas Que nos hacen Querer correr más Guadalope Decíamos que Ya que estábamos Haciendo el faro Sobre la palabra Aquí Queríamos conocer Un poco La marca España De la investigación ¿Es fácil Investigar en España? Bueno Yo creo que Cada vez Se hacen Investigaciones Tienen más Se necesitan más Inversión Sobre todo Y como una carrera Más establecida Y que la gente Que empieza Tenga esa visión De tengo un futuro Y tengo Muchas oportunidades Yo creo que Todavía nos queda Un largo camino De invertir más En nuestra ciencia En la ciencia española Y creérnoslo Creer que hay científicos Muy buenos en España Yo creo que El tejido productivo De científicos Está Ahora necesitamos Que crean en nosotros Y que inviertan En ciencia Que inviertan Desde luego Presupuesto Pero también Supongo que tiene que haber Con una inversión Educacional ¿Tú crees que se habla Lo suficiente De investigación científica En los colegios? Yo creo que se habla Poco en general De cómo es La carrera científica De qué hace Un científico De De Cómo llegar A ser científico O qué pasos Tienes que tomar Y creo Que es muy importante Para los científicos Y en general Porque al final Los políticos Hacen política Pensando En los ciudadanos Entonces Hay que concienciar A los ciudadanos De que Haciendo ciencia Se Invirtiendo en ciencia Inversión O sea Todo lo que Invertamos en ciencia Va a tener un retorno No a corto Pero sí A largo plazo Porque Todos estos Nuevos medicamentos En los Cempic Pues están Generando Muchos dividendos En los países Donde se invirtió En ciencia Pero necesita Invertir primero Claro Pues en esa labor De descubrir Qué hace Un científico Es muy importante Lo que hacéis Los que divulgáis Ciencia Así que Guadalupe Muchísimas gracias Por haber estado Esta noche En El Faro Muchas gracias A ti Vuestro trabajo Es imprescindible Para poder divulgarlo Un abrazo Un abrazo Hola Buenas noches Farofilos Pues yo soy De las personas Que hago mucho balance Del pasado Y el pasado Ya no lo tenemos Y a veces Lo que nos produce Es mucho dolor Y también Me preocupa muchísimo El futuro El futuro Que le estamos dejando A nuestros hijos Y a nuestros nietos Yo acabo de tener Otra nietecita Que ahora tiene dos meses Y viendo cómo está el mundo La verdad es que Me acongoja bastante Lo que les estamos dejando Y deberíamos de hacer Yo intento hacerlo Como la filosofía budista El aquí Y el ahora Que al fin y al cabo Es el único instante Que tenemos Así que dejemos atrás El pasado Pero es que siempre Hay alguien que te lo recuerda Buenas noches Astención Querida Farería Se dice que aquí Es demostrativo Pero eso será Cuando estás Con la persona A la que hablas Porque ahora Con los móviles Si nos llaman Si nos llaman por teléfono Y nos preguntan ¿Dónde estás? Pues aquí Que demuestra Como no lo especifiques Es como cuando llamas Es como cuando llamas al telefonillo Y te dicen ¿Quién? Y tú contestas Yo Y no hay nada más ambiguo Que decir Estuve de aquí para allá Porque aquí Porque aquí no hay quien viva Aquí Carmencita Mandando besos Buenas noches Libros Uno de ellos Un bestseller internacional Cuenta con un thriller Titulado Aquí todos mienten Ese sí que me ha picado Un poquito más Para anotarle En la interminable lista De libros pendientes Para leer O para regalar O ambas cosas La Gaby Alfaro Sí Pues uno más Que unimos a esta lista De libros pendientes Por leer Una lista que normalmente Adelegaza un poquito En verano ¿No? Tenemos más tiempo Podemos pasar un poco más De rato leyendo Pero aún así Seguro que sigue siendo Larga Porque entre las recomendaciones Que hace Coscullula Durante el año Todas esas que van surgiendo A lo largo de las entrevistas En vuestros audios Pues vamos a notar Voy apuntando libros A mí me pasa En la ventana de los libros Que la hacen los lunes Y todos los libros Que llevan Que recomiendan Siempre me parecen Muy sugerentes Así que me los voy apuntando Pero como dice Silvia Al final se queda Una lista interminable Y te falta tiempo Para leerlos todos Bueno aquí tenemos Una misión Que es resolver El suena la vida Lo estrenamos ayer Pero lo estrenamos Con un fiu Nada mal El sonido es este Tenemos también Un par de descartes Que son estos Pues es una chavaparta Una botella de plástico Pasándola por una valla De madera Así que si tenéis una Así que si tenéis una Más remota idea De que puede ser esto 900 100 800 Que por cierto He llevado el suena la vida A la ventana Y han hecho apuestas Luego escucharemos Les he dicho Si El único problema Es que si acertáis Os vamos a llamar A partir de la una Me han dicho Si si dejamos el teléfono Con sonido puesto Os imagináis Que el suena la vida Se lo lleva alguien De la ventana Veremos 900 100 800 El faro Con Julia Molina Aquí no hay playa Vaya, vaya No hay playa Vaya, vaya Aquí en el paraíso Mi paraíso Donde paso mis vacaciones No hay playa Pero hay pantanos Como el de Ruesga Ríos Como el Pisuerga Y el Carrion Aquí hay iglesias románicas Espectaculares Como la de San Salvador De Cantamuda Hay cascadas Como la de Mazobres Aquí hay miradores A picos de Europa Como piedras luengas Aquí hay picos altos Curavacas Y epigüetes Más bajos Como Peña Redonda Aquí hay monumentos Naturales Como las Tuertes Aquí está el primer Ayuntamiento de España Brañosera Aquí en la montaña Palentina No nos falta de nada Tenemos hasta playa Eso sí Artificial La de Aguilar Bueno Mar no tenemos Desde la montaña Palentina La chiquita de la olvido Pero al llegar a coste Vaya, vaya Aquí no hay playa Vaya, vaya No hay playa Vaya, vaya Farro aquí Yo ahora mismo estoy En el mejor aquí Que puede existir Y es al lado De mi nieto En esta ocasión En Hamburgo Tenemos buen tiempo Podemos ir al parque Y nos cansamos De correr detrás De él El balón Que lo vuelve loco Alburia de Gijón Para la gente Inteligente del Farro Hola queridísima farería Escuchando el tema De esta noche Estoy aquí En la solana De mi piso Mirando el mar En la distancia Que se mezcla Con las nubes En el horizonte Hoy no se ve Gran Canaria Porque debe haber calima Y también nubes Aunque el día Está súper luminoso Por aquí Y bueno No es la comunidad Mejor del mundo Para vivir Porque la sanidad Está como está Todavía hay mucha Educación privada Concertada Los servicios sociales Están como están Y bueno Pero estoy acostumbrada A su paisaje A su gente Y a su acento Atlántica desde Canarias Y un brindis por el Farro Pues aquí estoy Más feliz que una lombriz Más a gusto Que un arbusto En el verano Cántabro Pues sí La verdad Que se disfruta De otra manera Porque aquí Que está fresquito Corre el aire Llueve Llueve Sí Aquí llueve Y hay 20 25 grados Sí Sí Por ahí Por España ¿Cómo andáis? Pues nada Aquí muy a gustito A gustisísimo Besito Rose Cantabrilinta Buenas madrugadas Julia Equipo y Comunidad Farera Pues a mí me pasa Como a Rosario Flores Con su tema Aquí estoy yo Aquí solita No puedo más Me voy para afuera A ver si leíme Y quita esta borrachera Bueno en este caso La borrachera de Rosario Flores Era de amor La mía ni es de alcohol Siquiera Sino de calor De humedad De cansancio De sueño Y de hartura de trabajo Y que ganas tengo Que llegue el 2 de septiembre Ese va a ser Mi aquí Y ahora vacacional Soy chanjeña Estoy aquí Aquí solita Pensando en ti Comiéndome la cabecita Hola Buenas noches Yo como fan totalmente De Star Trek Pues me encantaría Tener a su teletransportador Hoy estoy aquí Mañana estoy allí Que me quiero volver aquí Me vuelvo Y así Y que hace calor en el sur Me voy al norte Que en el norte hace tal Me voy al sur O me voy a un tiempo pasado Aquí, allí Bueno Un teletransportador Pero bueno Me conformo con la canción de Rosario Besos Maite de la Mancha Me encanta la diversidad Que tenemos en este faro Tenemos a Rose de Cantabria Presumiendo de lo a gusto Que está en Cantabria Nos habla desde allí Nos dice Qué gusto este verano Qué gusto Este calor tan suave Y luego tenemos a Chanqueña Y a Maite de la Mancha Que no pueden más Que no les gusta Ese aquí En el que están ahora Me sumo a Chanqueña Deseando Nos voy a engañar Que llegue el 2 de septiembre Buenasera El libro El Poder de la Hora Me hizo descubrir la importancia De estar en el aquí y ahora Para aprovechar intensamente Cada momento Y evitar tristezas Melancolías O frustraciones Provocadas la mayoría De las veces Por viajes hacia el pasado O proyecciones al futuro Me aquí es Valladolid Con mi papá Último día Mañana regreso a Roma Así que voy a centrarme En sentir al máximo Las sensaciones Que me transmiten Los amigos Y la familia Con los que voy a pasar Este último día Un saludo a todos Los fareros y fareras De la Pucelana Pues no creáis Que es la única Que se va a Roma No se va solo Pucelana Nos vamos todos Antes incluso que ella En el faro semanal Viajamos a Italia Echamos una moneda En la fontana de Trevi Y se nos ha concedido el deseo Porque volvemos De la mano De nuestro corresponsal Joan Solés Buenas noches Buenas madrugadas A ti Julia Al equipo Y a los oyentes ¿Qué tal? ¿Cómo estás Joan? Bueno Soportando el calor Estos últimos días Ya un poco menos Pero vamos En cualquier caso Al pie del cañón Aquí en Roma Claro Aquí este adverbio Nos ofrece la posibilidad De hablar casi De cualquier cosa Ya lo hemos estado viendo A lo largo de la noche Con las notas de audio De los oyentes Así que nosotras Te hemos pedido Que nos hables De cómo es la gente En tu aquí En Italia Fuera de los tópicos Que tenemos en España Sobre los italianos Sí Bueno Fíjate La palabra de esta noche Encaja perfectamente Con Italia Aquí Los italianos Creen que su país Es el centro del mundo Influyen sin duda Aquello de que Todos los caminos Llevan a Roma Que no es verdad Y O aquello De Roma Capital del cristianismo Pero que tampoco Es verdad Porque la mayoría Cristiana en el mundo Protestantes Ortodoxos Coptos Maronitas Pues no es católica romana No sigue las Directrices De la iglesia de Roma Aquí además Los italianos Consideran que La bella Italia Es el país Más bello del mundo Tienen razones Para pensarlo Sí Bello lo es Cierto Principalmente Si estás de vacaciones Aquí unos días Una semana Y observas tanta belleza Hasta sufrir el síndrome De Stendhal En tal caso Pues habrás regresado Tú misma A tu casa A España Pues Maravillada Totalmente Por el contrario Si permaneces meses Entonces ya es otra historia Empiezas a descubrir La vertiente fea Incluso Humberto Eco Llegó a escribir La historia De la fealdad En el arte italiano Si permaneces unos meses Descubres Periferias de miseria Comportamientos Mafiosos De una minoría Círculos Viciosos En las esferas Privadas O públicas Por ello No debe extrañarnos Que de aquí De este país Se largan unos 300.000 italianos Cada año Desde hace 20 años 6 millones De italianos Han fijado Su residencia En el extranjero En este periodo Según las estadísticas Oficiales De todas formas Lo que me vas contando Me recuerda mucho A lo que nos pasa aquí También somos muy Españocentristas Las noticias Normalmente Las copan Todas las cosas Que pasan aquí A nivel nacional No prestamos Demasiada atención A lo que pasa afuera Si realmente Crees que hay españoles Que dicen que España Es el país más bello Del mundo Si, si, si Estoy convencida Como en Italia Bueno, pero a pesar De este sentimiento De superioridad Quizá O de sentirse El centro del mundo Como comentas La población italiana También se distingue Pues por cosas Como la solidaridad ¿No? Si, si Sorprende La solidaridad Aquí De la mayoría De los italianos Lo hemos visto En los últimos años Solidarios Con víctimas De los terremotos Con familias De personas Muy enfermas Con inmigrantes Náufragos Con los huidos De guerras De la antigua Yugoslavia Antes o de Ucrania En los últimos meses Aquí tenemos Aquí tenemos Seguramente El mayor número De mendigos Del mundo Procedentes De todo el mundo O así Parece Los encuentras En las cercanías Del Vaticano De los comedores Comunitarios Saben Que los italianos Son caritativos Y que este país Este es un país En el que sus habitantes Pues siempre Tienen unas monedas Para los más desfavorecidos Y hay racismo Porque al haber tanta gente De tantas culturas diferentes De tantos lugares diferentes Se dan actitudes racistas Como pasan también Aquí en España Sí, sí Esta es la otra cara De la moneda El racismo Está muy arraigado En parte En la sociedad italiana Es verdad Muy a menudo Vemos escenas Del italiano machote Del italiano puro Cargado de superioridad Contra extracomunitarios O personas De otras etnias Repito Se trata de una minoría Porque la mayoría De italianos Rechaza estos comportamientos Los hay especialmente crueles Con las personas De etnia gitana Aquí el racismo Llega hasta la cúpula Del estado Que no reconoce Siquiera la nacionalidad De los nacidos En el país Si son de etnia gitana Con todos los problemas Que esto conlleva De documentación Hay gitanas Y gitanos nacidos Aquí Viviendo aquí Toda la vida Y no tienen derecho Al carnet de identidad italiano O sea Lo que quieres decir Es que si una persona Es de etnia gitana Aunque sea italiano No tiene un DNI No tiene carnet de identidad Exactamente Te cuento una anécdota Julia Muy reveladora De esta situación Como los miembros De la comunidad Etnia gitana No tienen carnet De identidad Tampoco tienen carnet De la seguridad social Hace pocos años El ministro del interior Decidió censar Estos ciudadanos Y lo que hizo Fue movilizar A la Cruz Roja Para que los identificara A cambio de un carnet De asistencia sanitaria La Cruz Roja Italiana Desplegó Rulots Cerca de los campamentos Y pude observar Y pude observar Que se presentaron Principalmente Madres con niños Pequeños y ancianos En un momento determinado Vi que se acercaba Una familia Padre Madre Y dos niños Muy pequeños Indigentes Hambrientos De una pobreza Absoluta E insultante Me interesé Por su situación Me dijeron Que ellos No querían Ningún carnet Que estaban Hartos De Italia Del maltrato Que recibían De cómo Les habían engañado En el trabajo Sin pagarles Por ejemplo Y sólo pedían Regresar A su país Rumanía Porque decían Allí podían vivir En Italia No Bueno pues Fui al encuentro De la delegada De la Cruz Roja Y le dije Aquí hay una familia Que no quiere Ningún carnet Sólo pide ayuda Para regresar A su país La respuesta De la delegada De la Cruz Roja Italiana Fue increíble Ningún inmigrante Quiere irse De Italia Imposible Al contrario Todos quieren Quedarse en Italia Me gritó Bueno pues Tuvo que enfrentarse A la realidad Una familia Que no quería Quedarse en Italia Y ante la prensa Pues la delegada Se vio obligada A tomar la decisión De atender A aquella familia Y facilitarles El retorno A Rumanía Es un comportamiento Muy habitual Por un lado El desprecio Al diferente Y por otro lado La incredulidad Ante quienes No reconocen Las excelencias De Italia Como esta familia De etnia gitana ¿Y qué hace el gobierno En estos casos? Porque tampoco Es que se haya mostrado Muy abierto A la inmigración En este caso Es que me dices Que son italianos Simplemente De etnia gitana Pero ¿Qué dice el gobierno? Italiano sin carné Bueno pues mira Fíjate Ayer miércoles Precisamente El vicepresidente Del gobierno italiano Y líder de la derechista Liga Salvini Repitió Que no está previsto Que cambie la ley Para conceder la nacionalidad A los nacidos aquí De minorías como la gitana Le escuchamos Si te parece Italia es el país europeo Que concede Più cittadinanza Di tutti Concediamo Più cittadinanza Cittadinanza Italia es el país europeo Que más concede La nacionalidad A extranjeros Mucho más que Francia España o Alemania Ha dicho Salvini La ley funciona Punto Si la ley funciona No se cambia Quindi Lege que va bene No se cambia Bueno Diga Lo que diga El vicepresidente Italia concede La nacionalidad Si A ricos De todo el mundo Pero no A los nacidos aquí De etnia gitana Esta es la realidad Con consecuencias graves La escolarización Por ejemplo Y la asistencia sanitaria De los menores De esta comunidad Bueno es una cosa Que también hemos visto En España Durante mucho tiempo Con las Golden Visa Nos pasa con futbolistas Que reciben la nacionalidad Mucho antes Que personas que llegan Más años viviendo Aquí en España Desde luego Es un mal Que veo Que compartimos Entre los dos países Un ejemplo gráfico De lo que hablas De cierto racismo Que está metido Dentro de la sociedad italiana Es la vandalización Que sufrió hace unos días En Roma Un mural Dedicado a la jugadora De voleibol Paula Egonu Que pintaron De blanco su piel Es un ejemplo Es un buen ejemplo De la estupidez De esta minoría racista Que llega al extremo De repintar De rosa El dibujo De un atleta Para que no se vea Que es de color O de origen africano Una verdadera estupidez Y como conviven Esa solidaridad italiana Con el racismo Pues mira Por increíble Que parezca Conviven Ambas caras De la misma moneda Por ejemplo En Lampedusa A la llegada De barcazas De inmigrantes Se movilizan Decenas de voluntarios Para ayudarlos Y se movilizan En otros momentos Manifestantes Que piden El bloqueo naval E incluso Que se abra fuego Contra las barcazas Para que no salgan O regresen A África Te quería preguntar También Joan Aquí se está hablando De varios temas En España Este verano Hay uno Que creo que Está muy en boca De todo el mundo Que es un poco La masificación turística Lo que está pasando En las zonas Del norte de España Que empiezan a recibir A más visitantes De lo que están habituados Supongo que estos días De lo que se está hablando En Italia Es de ese yate Que se ha hundido Con uno de los grandes magnates Tecnológicos De Reino Unido Por supuesto Pero Pero debates Pero de la masificación También Eso te iba a preguntar El turismo Que es tan importante En Italia Más Mucho más Que en España También surgen Esos debates De la masificación Sí, sí Fíjate Venecia Por ejemplo Ya cobra Una tasa turística Y precios desorbitados De los vaporetos A los visitantes Pues ahora Además Les cobra una entrada De 3 a 10 euros Según la temporada Es la primera ciudad Que ha adoptado Una medida tan drástica Los habitantes De muchas otras ciudades Sufren También la masificación Florencia Pisa Roma Nápoles Pero ninguna Ha adoptado Una medida Tan exagerada Como es cobrar Una entrada Como los señores feudales En la edad media Claro Y luego Referido un poco Al turismo Hay una cosa Que nos diferencia bastante Que a mí me resulta Muy sorprendente Y es que en Italia Muchas playas Están privatizadas Contaste a principios de agosto En la SER Que había una huelga De empresarios Porque era posible Que se retirasen Las concesiones De las playas ¿En qué ha quedado esto? ¿Se sigue hablando de esto? No ha cambiado nada Las concesiones Se mantienen En realidad No es Digamos La concesión De la playa Sino de la explotación Del espacio ¿No? Es decir El Estado Es propietario De la propiedad Horizontal La arena ¿No? Y los privados Pues pueden Obtener la concesión De Poner hamacas Materiales inmuebles Por ejemplo Poner las hamacas ¿No? En fin Es algo que permite Una explotación privada Muy lucrativa De las playas En muchas El acceso Solo es posible Contratando Pues sombrilla Y tumbonas Casi siempre A precios Levadísimos Y no parece Que esto vaya a cambiar Por eso Los italianos Cuando van A las playas En España Se quedan maravillados Porque no pagan En realidad Ahorran muchísimo ¿No? Pues Joan Yo espero Que aquí no tomemos nota De lo que hace Italia Que las playas Siguen siendo públicas Y de hecho Ojalá pase al contrario Que en Italia Nos copien en este sentido Y dejen de estar privatizadas Porque es lo que dices A veces Un plan Que aquí Está bastante democratizado Que cualquiera Siempre y cuando viva cerca Pero cualquiera puede ir a la playa Allí se convierte En una cosa de lujo Sería un buen ejemplo Que Italia copiara El modelo español Por supuesto Pues Joan Muchísimas gracias Por habernos puesto Un poquito en contexto De lo que pasa en Italia De lo que se habla en Italia Cómo son los italianos Y nada Te dejamos allí Muchas gracias Un abrazo Buenas noches a todos Y a todas Hola Faro aquí Seguramente Los que vivís en destinos turísticos Este año Os hayan preguntado Más de una vez Si sois de aquí Cuando alguien Que viene de fuera Necesita ayuda Para encontrar una dirección O porque necesita Información sobre la zona Yo siempre que me preguntan Intento ayudar Lo máximo posible Porque para mí El hecho de que alguien Haya decidido Gastar su tiempo Y su dinero En conocer tú aquí Tu zona Para mí se merece El mayor de los respetos El problema viene Cuando tú aquí Con el tiempo Se va viendo modificado De manera que por ejemplo Llegan los restaurantes de cadena Desplazando a los restaurantes De toda la vida O esos barrios En los que siempre Vivido vecinos Ahora están llenos De pisos turísticos Ese es el problema Cuando tú aquí Con el tiempo Va pareciéndose Cada vez menos A lo de aquí Pierde su esencia Y se parece más A lo de allí Un abrazo Soy el hijo de Juan Estoy aquí En un pueblo de La Vera Tenemos una casa Y venimos El mes de agosto Y es triste ver Como van desapareciendo Oficios y tiendas Este año Le ha tocado Cerrar A la ferretería Ya nos quedamos Sin carpintero Sin tapicero El súper Que había Le han sustituido Por uno más económico Y han suspendido También El autobús De por la tarde Es el único medio Para llegar hasta aquí La cobertura Es tan deficiente Que hay días Que no puedo mandar El audio Fareros Fareras Julia Equipo de verano Blanca Aquí en el mundo rural Bueno Nuestros dirigentes Se acuerdan de nosotros Una vez cada cuatro años Y ya está Porque la falta De médicos Las infraestructuras Tenemos unas carreteras Que bueno Que están como están Que dan pena Solo las arreglan El año de elecciones Bueno Las arreglan Mejor dicho Las parchean Y aquí El resto del tiempo No se acuerda De nosotros Ni Dios Pero aquí seguimos En el pueblo Luchando Y peleando Como siempre Larga vida El faro David Desde el Alto Aragón Querida Farería Por aquí No se pasa Aquí hay que venir Y para ir a un lugar Alguien tiene que Promocionar Sus diferencias Aquí se han empeñado En gestionar La decadencia Pero aquí Aparte de una gran Hospitalidad Hay verdaderos Mancarios Gastronómicos Floraciones Espectaculares De brezos De jarales De carqueisas Aquí Hay una fauna Que hacen de este Territorio Algo único Aquí solo hacen falta Promotores Y ayudarles Si no Seguiremos en olvido El cabrero Desde las tierras Calcinadas Larga vida El faro Fijaos La cantidad De caminos Que estamos transitando Con esta palabra Con este adverbio Aquí Hemos hablado De vuestras vacaciones Y ahora Pues escuchamos Al hijo de Juan A Blanca David del Alto Aragón Y el cabrero Pues hablando Por una parte De la masificación turística De esos turistas Que se reciben En el caso del hijo de Juan Con los brazos abiertos Pero que a veces También desdibujan Un poco El aquí El aquí Pierde personalidad A veces Cuando se masifica De esa forma Y luego Hablando del aquí Como el mundo rural Muy descuidado Ya nos lo dicen Blanca David Y el cabrero Por el cierre De locales Porque los dirigentes No se acuerdan De esos lugares O porque falta Gente que invierta En la España vacía Aquí También nos da Para intentar Resolver el suelo En la vida Y ya os decía Hace un rato Que en la ventana Esta tarde Lo han intentado Han hecho sus apuestas Entonces Vamos a escucharlas Porque es posible Que esta noche Haya que levantar El teléfono Y despertar A algún ventanero Para que reciba El premio imaginario Vamos a ver Vamos a ir por apuestas Primero Dani Vamos a poner el sonido El sonido es este Este es el suena la vida Vamos a escuchar primero El descarte Que ha hecho Marta Delvado Esta es su apuesta Estamos en un bote de madera Y hay unas botellas Vacías Que están Rodando por la barca Vale Un bote de madera Con unas botellas De plástico Dani ¿Se lleva Marta El sonido a la vida? Bueno No se lo lleva Pero se acerca Vale Se acerca Siguiente descarte El de Santi Alveru Alguien cocinando Con un instrumento hueco En un país Lejano Multicolor ¿Se lleva Santi El sonido a la vida? No Esto es un no rotundo Siguiente apuesta La de Miguel Anómalo La lluvia que anoche Golpeaba contra el tejado De mi habitación ¿Es este sonido a la lluvia sobre el tejado? Tampoco Y el cuarto descarte Me temo que va a correr la misma suerte Que el de Miguel Y el de Santi Es el de Panadero Es un grupo de folclore Que usa instrumentos de madera Y los golpea sobre unas grandes piedras De su lugar de origen Bueno, imaginación Le ha echado El premio imaginario No creo que se lo lleve Porque ayer un oyente llamó Dijo que creía que era una chala aparta Y recibió un no rotundo Non fiu Así que entiendo Dani ¿Se lleva Rafa Panaderolson a la vida? No No rotundo Bueno, tenemos un fiu Con Marta del Vado Sabéis que puedes llamar Al 900-100-800 ¿Qué es a donde ha llamado Víctor? Víctor, buenas noches ¿Qué tal? Buenas noches ¿Desde dónde llamas, Víctor? ¿Dónde está tú aquí? Yo estoy en Lache En la Costa de la Morte En Alcoruña Muy bien ¿Te está tratando bien la Costa de la Morte? Hombre, por supuesto Bueno, yo soy Trabajador de hostelería Y de momento Todo correcto Todo muy bien Y toda la gente que viene a visitarnos Excelente Qué bien Qué bien Que ya sabes que este verano Está habiendo Una guerra Muy absurda Entre turistas Autóctonos Me gusta escucharte Escucharte decir No sé La vivo Desde dentro Y estoy aquí En el fuego cruzado Un poquito Tú los recibes a todos Con los brazos abiertos ¿No? Bien A ver Lache siempre ha sido Un sitio de acogimiento Y bueno Siempre puede haber anécdotas Y alguna cosita Pero bueno En general Aquí siempre estamos muy cómodos Y muy bien Claro Si es que los gallegos Son muy majos Pues a ver Víctor A ver si te llevas este premio imaginario Yo creo que te lo merecerías Porque estar trabajando En una zona turística En el sector de la hostelería En pleno verano Eso es de premio Bueno Yo tengo que decir Que hoy justo estoy En mi día libre Entonces estoy un poco más alegre Que normalmente Un poco más contento Pero bueno Mi propuesta es Algo que hacía yo de niño Y mis amigos Que era poner una botella O una lata En la rueda de la bicicleta Pues para que hiciera ruido Como si fuera una moto Por ejemplo Anda Entonces así Este ruido Pues me suena Que podría ser Y además Después de haber escuchado El FIU de ayer Que era Creo que alguien dijo Destello Me parece que era el nombre De la persona que lo dijo Era una botella Golpeando en una valla de madera Sí Y el FIU me llevó a la botella Y me hizo recordar Esto que hacíamos nosotros De pequeños Entonces A lo mejor Digo Voy a probar suerte A ver si Si puede ser eso Qué imaginación le echabais ¿No? Para que sonase como una moto Sí Y de hecho Algo que me hace Muchísima ilusión Es ver de vez en cuando Algún niño Hoy en día Que hace lo mismo ¿No? Es como hace ese Ruidito Un poquito ¿No? Mira Es que tengo aquí A Irene A Sara Y a Dani Que me están diciendo Que sí con la cabeza Que ellos también lo hacían Sí Sí, claro De niño de imaginación Claro Ya se sabe que siempre fluye Y era algo que hacíamos Bueno Pues la bicicleta Como hoy en día Los coches eléctricos No hacen ruido Pues igual La bicicleta tampoco Y le poníamos ese ruidito Como para que sonase Qué bueno Qué bueno Claro Los niños del futuro Ya no lo harán Porque para ellos Los coches serán silenciosos Esperemos Nunca se sabe Nunca se sabe A ver Lo vintage siempre vuelve Eso es verdad A lo mejor Eso es verdad Pues venga Vamos a ver Dani ¿Es este el sonido De una bici A la que le han puesto Una botella O una lata En la rueda? Uy Ha sido un fiu Pero un poco tímido ¿No Víctor? Un poco tímido Un poco tímido Sí Pero oye Yo veo la botella Por ahí Veo la botella Por ahí No quiero decir más Pero bueno Yo la verdad Es que veo Un punto en común Entre los fius Sí Sí Pues Víctor Lo dejas ahí Para que el próximo Tenga Tenga ya mucha suerte Y si no la tiene Tu mañana Vuelves a llamar Yo Lo seguiré intentando Hasta que pueda acertar Tengo que decir Que hubo Hubo una vez Que participé Y gané Gracias a mi novia Con Mara Que el ruido Era de un Estas cosas Que quitan Las bolitas De la ropa Sí Que era complicado Bueno pues La única vez Que llamé Y acerté Gracias a Le doy un saludo A Cris Aprovecho Pues te digo una cosa Si no se resuelve hoy Tú coges el podcast Y te juntas con Cris Y pensáis a ver Qué solución puede ser Y volves a llamar A ver ok Muy bien Un abrazo Hasta la costa De la muerte Víctor Un abrazo Hasta la próxima Abrimos el faro actualidad Irene Millán Buenas noches Qué tal Julia Buenas noches Han pasado solo dos semanas Desde que Salvador Illa Fue investido Presidente de Cataluña Gracias a los votos De Esquerra y Los Comuns Este miércoles Los republicanos Han amenazado Con retirar Su apoyo al gobierno Después de que La vicepresidenta María Jesús Montero Haya negado Que el acuerdo Con los republicanos Incluya un concierto Económico Para Cataluña Y es un concierto Económico Y es una reforma Al uso Del sistema De financiación La vicepresidenta Ha negado Que el pacto Entre el PSC Y Esquerra Para investir a Salvador Illa Se traduzca En un concierto económico Para la comunidad Esquerra ha amenazado Horas después Con tumbar Los presupuestos De 2025 Con los siete escaños Que tienen en el Congreso Raquel Sanz Si no le quiere Concierto económico Le puede llamar De otra forma Pero hablamos De un acuerdo Que se tiene que cumplir El PSOE Es plenamente consciente Que necesita Esquerra Si quiere negociar Los presupuestos Del Estado Y obviamente Si no cumple su palabra No daremos apoyo A ninguna otra iniciativa De los socialistas No dará suporte A capa otra iniciativa Del Partit De los socialistas El gobierno asegura Que no hay cambios Y que avalan Íntegramente El acuerdo Entre el PSC Y Esquerra Otra de las noticias Del día Ha sido que Tanto el PSOE Como el Partido Popular Se ha mostrado A favor De la propuesta Que ha hecho El fiscal Referente A los delitos De odio Estas palabras Estas palabras De Miguel Ángel Aguilar Han llegado Después de que Se confirmase Que la fiscalía Investiga los mensajes Falsos y xenófobos En redes Tras el crimen De Mocejón Sería muy interesante A lo mejor Mirar y estudiar Que las personas Que actúan En redes sociales Estén debidamente Identificadas Y que sobre todo Cuando la requiera La autoridad judicial Se facilite La identidad De las mismas La prohibición De aquellas personas Que se han servido De utilizar internet O redes sociales Para la comisión De un delito Que puedan acceder Al medio A través del que Han cometido El delito Es una pena Que yo creo Que sería interesante El fiscal De delitos de odio Ha estado este miércoles En Hoy por Hoy Con Sastre Y ha planteado Acabar con el anonimato En redes Y reformar El código penal Para que las personas Sean condenadas Por delitos de odio Tengan que mantenerse Alejadas de ellas También que los cuerpos Y las fuerzas De seguridad Están recopilando datos Y analizando Los mensajes Que se han difundido Tras el asesinato Del niño De 11 años Antonio Silván Del Partido Popular E Isabel Rodríguez Del PSOE Han mostrado su apoyo A esta medida Cualquier medida Que trate de atajar Atenuar Disminuir Y suprimir Esos planteamientos A través de cualquier medio Serán apoyados Y por supuesto Bien recibidos Por el Partido Popular Hemos de perseguir Los delitos de odio Y desde luego Aprovecho su pregunta Para rechazar Cuando estos discursos De odio Vienen de la mano De responsables públicos Y para cerrar Los compañeros Del larguero Han tenido A la tenista Paula Badosa Que ha ganado Con Sissipas El US Open De dobles Yo siempre he creído Que cuando trabajas Y hay talento Y ganas Las cosas llegan He ganado muchos partidos Ahora Pero ya no es El ganar el partido También es la manera La española ha pasado En tres meses De ser la tenista Número 140 Del ranking A ser la número 27 del mundo Además En la pareja Se ha llevado Hasta 250.000 dólares En esta exhibición De dobles mixtos Y han anunciado Que van a repetir Parece ser que les ha gustado La experiencia Que van a volver A jugar juntos En el abierto De Estados Unidos Que empieza El 26 de agosto En Nueva York Estaba pensando La cantidad De titulares Que les van a dar A la prensa rosa Porque Paula Badosa Son pareja deportiva Y pareja sentimental Con lo cual Aquí vamos a tener Historia para rato Ya estoy viendo fotos Han celebrado Con un beso Y seguro Esto va a dar Para documental Feli Y esas cosas La verdad es que sí Es una bonita historia De amor Es bonito Todos los éxitos Para Paula Badosa Irene hasta luego Chao El Faro Con Julia Molina So So you think You can tell Heaven from hell Blue skies from pain Can you tell a green field When a cold steel rail A smile from a veil Do you think you can tell Did they get you to train Hola, buenas noches Soy Carmen de Huesca Sid Barrett Cofundador de Pink Floyd Murió a los 60 años Pero 35 años antes Su cabeza ya se había apagado Los excesos Dicen causantes De su enfermedad mental Acabaron con él Su grupo Años más tarde En el 75 Compusieron y lanzaron Al mercado La canción Wish You Were Here En homenaje Al fundador De la banda Fallecido Esta noche Recuerdo esa canción De título Ojalá estuvieras aquí Larga vida El Faro Wish You Were Here Es como se llamó También el disco Que fue el segundo Que sacó la banda Y esta canción No es la única En la que se acuerdan De su compañero Sid Barrett Aunque también Tienen canciones críticas En este álbum Especialmente Con la industria De la música A la que describen Como un mundo En el que predomina La codicia La codicia Y el engaño ¡Suscríbete al canal! 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 Y nos decían lo mismo Que quieren vivir en el presente Que quieren tener la cabeza En el hoy Nos lo dijo Samurai Nos lo dijo Shinova Que de hecho Su disco se llama presente Así que se quieren mantener En el aquí Y aprovecho el audio De Capo Macheratese Que dice Oye No os estoy mandando Muchos audios Pero estoy aquí Bueno Lo aprovecho para lanzar un llamamiento a todos esos oyentes que están aquí siempre escuchando el programa, pero que no se animan a mandar una nota de voz. Gente que le dice a conocidos míos, oye, yo soy de la T4, soy de la T2, y digo, pero ¿por qué no mandan audios? Entonces, animaos, animaos, que estamos en verano, estamos en confianza, estamos en familia. Quiero, fareros nuevos, destapaos, quitaos la careta, apareced por aquí. Hola, fareros del verano. Julia, aquí. Yo voy a hablar de dos aquí. Aquí el que significa hogar, ese lugar que tienes que convertir en el mejor lugar del mundo con respeto, con cariño, con seguridad, con amor. Ese es el lugar al que siempre quieres volver. Y luego está el aquí de, aquí mando yo, aquí se hace lo que yo diga. Ese tipo de gente que hace que este país sea más pequeño, que esta gente que prefiere discutir a decir verdades. Esta gente que hace que la sociedad le cueste mucho más hacer consensos, que avance, que evolucione. Esta gente que hace que todos nos sentamos más pobres. Soy Buachaval, larga vida al faro. Hola, yo estoy aquí. ¿Tú dónde estás? Pues aquí podía yo estar, esperándote. Anda, ¿qué? Pues aquí, ¿dónde me has dicho? Está claro que a veces tú aquí no es el aquí de la otra persona. Así que es muy importante encontrarse en el mismo aquí. Que si no nos vemos como aquello que cantaba Paulina Rubio. Y yo sigo aquí, esperándote. Saluda a todos y Mercedes, la nube con gafas. Y yo sigo aquí, esperándote. Y que tu dulce boca ruedas por mi pie. Y yo sigo aquí, esperándote. Y que tu dulce boca ruedas por mi pie. Pero mamá, ¿dónde estás? ¿Estás llegando? No, sí, sí, estoy llegando. Estoy aquí. ¿Aquí dónde? Aquí en casa aún. Por Dios, madre mía, no lo creo aún. Es esto. Eso que hablamos todas las veces que invitamos a nuestra madre a pasar un día en nuestra casa. Después de horas, él llegue a nuestra casa. Pero está aquí. Un beso y un saludo del artesano desde Brasil. Adiós. Me río mucho los lunes de Igor Pascual con esos cambios musicales que te puede traer a Mozart y un rato después a Rebeca. Pero nosotras no nos quedamos atrás en este programa, ¿eh? De Pink Floyd a Paulina Rubio y nos quedamos tan anchos. Aquí también está Silvia al otro lado del teléfono que quiere llevarse el premio imaginario esta noche. Silvia, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Desde dónde llamas? ¿Dónde está tú aquí? Mi aquí es Madrid. Muy bien. Pero tuve una aquí en la Sierra de Madrid, en Cercedilla, cuando vi a mi madre que era, vamos, yo me he criado escuchando la cadena CER, desde pequeñita, o sea, durmiendo, inconscientemente estoy escuchando la cadena CER y he hecho muchísimo de menos aquel allí, ¿no?, en este caso, porque aquella casa se vendió por debacia, pero bueno, aquí estoy, habla del ventilador. Pero fíjate que la herencia recibida o esa forma de conectarte con esos veranos en Cercedilla es seguir con la radio. Sí, 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 y hacía, bueno, esta es una segunda noche que lo escucho ya, bueno, pues por el trabajo, por mis horarios y demás, había perdido la buena costumbre y hacía muchísimos años y nada, ya me he vuelto a enganchar otra vez. Qué bien. Al menos hasta que vuelva a retomar mi horario. Qué alegría. Es lo bueno del verano, ¿eh? No te creas, vamos rascando oyentes durante el verano, porque claro, hay más gente que trasnocha, que no tiene que madrugar y que se pasa aquí la noche con nosotros. Qué bien. Pues gracias, Silvia, por hacernos compañía. Es bruto a la compañía. Nosotros. Muchas gracias. A ver, el suena la vida, vamos a volver a ponerlo y nos dices cuál es tu apuesta. A ver, ¿tú qué crees que es este sonido? Vale, pues yo diría que son un grupo de barquitas que están varadas en un muelle, ¿vale? Por ejemplo, o en un puerto, y de plástico o con un material plástico y, bueno, pues con el movimiento del mar, de las olas, van, digamos, chocando. Chocando entre ellas, ¿no? Sí, también suena eso. Vale. Marta del Vado se ha llevado un fío y ella decía que era una barca con unas botellas de plástico dentro. Tú te quedas con el lado de la barca, ¿no? Sí. Con ese fío, vale. Varias barcas. Venga, pues vamos a ver. Dani, ¿es este el sonido de varias barcas chocando en un muelle? Ay, no es. No es. Bueno, de todas formas me ha hecho mucha ilusión que me hayáis llamado. Te iba a decir que a nosotras, claro, no te llevas el premio imaginario, pero me ha hecho mucha ilusión saber que vuelves a la radio de madrugada, que eso te hace recordar buenos momentos en tus veranos en Cercedilla. Así que nada, ha sido un placer hablar contigo, Silvia. Igualmente, un abrazo súper fuerte. Que vaya muy bien, hasta luego. Gracias, adiós. Venga, a ver si a Mila se le da mejor hoy. Mila, buenas noches. Ay, buenas noches. A ver, lugar desde el que nos llamas, que ya sabes que estamos aquí haciendo un mapa farero. Sí, sí, desde Soria. Desde Soria, vale. Sí. ¿Se está bien allí? Pues sí, estupendamente. Estos días ha hecho un calor horroroso, pero ahora ya, o sea, hace calor, pero se está bien. Ya, por lo menos, respiramos más. Muy bien. Hace un par de años estuve yo en verano en Soria y lo que hice fue atiborrarme a Torreznos. Ah, hoy, mira, hoy he hecho yo unos que para mañana para mi hija, para que se los lleve. Qué ricos. Qué ricos. Es que además me han salido, es que los he hecho en el horno, maja. Ostras, más saludables. Claro, claro, me han salido. Bueno, que después yo de cenar, después de la fruta, no he podido por menos que comerme uno, maja. Yo creo que no puedo visitar Soria de aquí a unos cinco años por mi colesterol, de todos los que comí entonces. Que no, que no, que esos torres no dan colesterol, los de aquí de Soria. Ay, qué bueno. Bueno, Mila, vamos a ver, él suena la vida. Vamos a volver a escuchar el sonido. Ah, vale. ¿Tu apuesta por dónde va, Mila? Ay, no sé yo ahora ya, bueno, es igual, yo lo voy a decir. Mira, yo cuando era pequeña ponía en el radio de la bicicleta un cartón con una pinza de las de la ropa y lo cogía al radio de la bicicleta, un cartón con la pinza. Pero también para que hiciese ruido. Sí, claro, pero me parece que ahora que le he oído por teléfono, no sé yo. O sea, que esto es una variación de lo que ha dicho Víctor, él ponía una botella o una lata y tú ponías un cartón y una pinza. No, pero una botella no se puede poner en el radio de la bicicleta. Pero tú lo hacías para que sonase como una moto. Sí, 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 claro. Es uno macarras. Y cuanto más le dabas a los pedales, más ruido hacía. Vale. ¿Sabes? Qué ingenioso. Sí, lo puedes, además se puede probar. Pones la bicicleta boca arriba, o sea, boca abajo, no, boca arriba. Le pones lo que, como te lo digo yo, le das a los pedales y verás, es que sí, que era ese ruido, pero bueno. Venga, pues vamos a probar, vamos a probar. A ver si Mila se lleva el sonido a la vida. Mira, Dani, ¿es el sonido del cartón y una pinza dando con la rueda de la bici? No es. Ay, qué pena. No es, no es. Oye, ¿y yo qué pensaba que era? Fíjate, qué pena. Bueno, Mila, te dejo con tus torreznos ahí, que tampoco está mal. Ay, no, no. No, la verdad es que estoy muy bien. Un abrazo, hasta luego. Un abrazo, Julia, a todos. Venga, rápido y veloz. A ver, Caro, buenas noches. Hola, buenas noches. Creo que tú llamas desde Ibiza, ¿no? Sí. Venga, pues a ver si te llevas el premio. ¿Qué crees tú que es el sonido a la vida? Vale, yo creo que es un ancla recogiéndose. Un ancla, vale. Creo que es el sonido de la cadena cuando vas recogiendo, subiendo o bajando el ancla. Vale, tú te vas al mundo marítimo. Desde Ibiza te vas al mar. A ver, Dani, ¿es este el sonido de alguien recogiendo la cadena del ancla? Ay, no es caro. Pues nada, seguir intentándolo. Claro que sí. Gracias, buenas noches. Un abrazo grande. Hasta luego, Irene. Buenas noches. Hola, buenas noches. Está el teléfono ahí, que suena, suena, suena. Mira, estoy en tensión. Ahí al otro lado de la pecera estoy en tensión con cada llamada, la verdad. A ver, ¿qué has rescatado con la palabra aquí? Pues mira, Julia, a lo largo de la historia se han lanzado muchos mensajes al espacio con la esperanza de que una supuesta vida extraterrestre pudiera leerlo. Pero hasta ahora solo uno de sus mensajes ha dicho que estamos aquí, por favor, venid de vacaciones. ¡Jolín! Como si nos hiciese falta gente. Eso, con los problemas que hay con el turismo. Pero bueno, esto lo han hecho no aquí en España, sino el pasado mes de octubre en Lexington, en Estados Unidos, en la que se considera la primera campaña turística extraterrestre de la historia. Cuando los extraterrestres vengan a la Tierra, en algún lugar se tendrán que quedar a dormir. Quizá esta no fue la conclusión exacta a la que llegaron en Lexington, pero seguro que fue una muy parecida. Desde luego, en esta ciudad de Kentucky no están dispuestos a que nadie les gane en esta carrera espacial. Ellos quieren ser, para los aliens, como para nosotros, venidor o marinador. Ciudad de vacaciones, dígame. Por eso, tras muchos meses de trabajo, el pasado 24 de octubre lanzaron al espacio el que se considera el primer anuncio de turismo interestelar de la historia. Esta es la primera vez que, como especie, hemos lanzado un anuncio turístico invitando a los aliens a venir a la Tierra. Lo explica la doctora Brenna Baird, experta en lingüística y lenguas germánicas, y una de las científicas locales que ha participado en este proyecto sin precedentes. El mensaje se envió desde el Kentucky Horse Park, que es una granja y parque temático sobre caballos, y se transmitió usando un potente láser dirigido en dirección a TRAPPIST-1. El porqué de haber elegido este sistema y no otros, lo explica mejor el doctor Robert Loder, experto en ingeniería informática. La razón por la que los científicos se han interesado en este sistema es por la gran cantidad de planetas que tiene consideradas zonas habitables. Si puede haber vida allí, ¿por qué no enviar una señal y verse y respuesta? El anuncio se ha transmitido en lenguaje binario y contiene una representación de los números primos y de los cuatro elementos, fuego, agua, tierra y aire, además de algunos de los principales atractivos que tiene Lexington y que la convierten en un destino turístico que nadie se querría perder. Primero el dibujo de las moléculas del agua y el etanol, dos de los principales componentes del bourbon, también el de la dopamina, hormona de la felicidad, un dibujo de un caballo y de sus campos que son clave en su actividad, varias fotografías, incluyendo un selfie del día de la transmisión del mensaje y además una grabación de una de sus leyendas del blues, Didi Young. De todas las cosas que hemos estado transmitiendo al espacio, ¿por qué no elegir un mensaje amistoso y positivo? Pienso decir, oye, somos gente agradable y amigable, tenemos caballos, bourbon y dopamina, no nos comas. Es el resumen de la campaña que hacía la doctora Brenna Berte en el vídeo de presentación. Este es un proyecto a largo plazo porque al mensaje le quedan aún 38 años y 250 días para llegar a su destino y en el caso de haber vida y haber respuesta, tardaría otros 40 años en llegarnos a nosotros. En Lexington afirman que no han visto ninguna señal en el cielo de momento, que les dé alguna pista sobre sus futuros huéspedes, pero están más que dispuestos a esperar todo lo que haga falta. Ya verás el susto que se van a llevar como contesten los extraterrestres. Tanto llamar, tanto llamar, que no se asusten cuando lleguen. Cuidado, cuidado con que lleguen. Irene, gracias. Adiós, buenas noches. Hasta luego. Adriana Maurelos, buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Muy bien. ¿Qué tal va esa redacción de Si Amanece, nos vamos? Bueno, yo es que en la madrugada de ayer me dediqué toda la noche a intentar que los oyentes me volvieran a pedir que volviéramos a poner el caso porque, como te conté ayer, estrenamos el caso con el cuadro de actores de Si Amanece, nos vamos y me gusta tanto escucharlo que no paro de repetirlo. Te lo iba a traer, pero es un poco largo. Así que, en plazo a los oyentes a que a partir de las cuatro lo reescuchen. Además, en el 900-100-800 recibimos esta temporada de verano las llamadas de trabajadores, de personas que trabajan de noche, así que si están escuchando ahora y quieren llamar a partir de las cuatro, pues serán bien recibidos. Además de todo eso, nuestra astróloga en prácticas, que es Sara Pedroso, esta madrugada trae un nuevo signo del horóscopo, que nunca sé cuál es. O sea, es sorpresa. Sí, es sorpresa. Hasta el momento en que Sara entra y hace su astrología en prácticas en directo, no sé qué signo es. Entonces, bueno, el mío ya ha pasado, por lo menos. Tengo que buscar, claro. No sé si ha hecho el mío. ¿Qué eres tú, Julia? Leo. Leo yo diría que no. Igual es el de hoy, porque es de agosto. ¿Ah? Bueno, bueno. Estaré atenta, estaré atenta, por si acaso. ¿Y en el faro mañana, Julia? Pues mira, vamos a hacer playa. 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 ¿Tú tienes una playa favorita? Tengo muchas playas favoritas, porque no soy una persona especialmente de playa, así que... Yo tampoco. Me gustan muchas playas, pero por lo emocional. Yo tampoco soy muy de playa, entonces invito a los oyentes que son como nosotros que salgan de su escondite. No nos gusta la arena, no nos gusta la sal. No, está sobrevalorado, no puedo estar tumbada más de cinco minutos en la arena, o sea, solo me gusta dar un paseíto, que haga malo y ya está. Si les dan asco las algas cuando se meten en el agua. Preguntamos a los oyentes, yo sé que aquí tú vas a tener una preferencia, si prefieren nadar en el Mediterráneo, en el Atlántico, en el Cantábrico, o como tenemos oyentes de todas partes del mundo, en el Caribe, en el Río de la Plata, que también se podrán nadar allí. Sí, yo a eso no te voy a contestar porque es novedad. Bajas a bañarte cargado de silla, sombrilla, nevera, esterilla o con la toalla te basta. Estos son dos universos de personas. Total, total. Si juegan al bory playa, si juegan a las palas, si recorren la playa de punta a punta dando paseos. Esa, esa soy yo. Si llevan todo el verano abonados al siringuito. También soy yo. Si se tiran horas vuelta y vuelta tomando el sol, esa no eres. No, estamos fuera. Si han buceado alguna vez, si les da miedo encontrarse con algún animalillo en la playa, en el agua, ese pez que te muerde. Yo no me he encontrado más animales. Uy, a mí es de los mayores dolores que he pasado en mi vida. ¿Que te muerda un pez? No, no me ha mordido un pez. Es que yo no sé cómo se llama en castellano, en Galicia, se llama faneca. Son unos peces que fondean el mar y tienen un pincho que sale para arriba cuando lo pisas. Ah, sí. ¿Vale? Pues te puedes imaginar el dolor. Sí, las medusas también. Si les molesta cuando alguien planta una sombrilla justo al lado de su toalla, que esto en mi zona, en el Levante, es un clásico. Un clásico. Oye, llevamos todo el verano haciendo los grabófonos a los señores que ponen la sombrilla a las 8 de la mañana, a las localidades. Todavía ayer hablamos de Torrox en Málaga, que va la policía, si ve que la sombrilla está vacía, te quita la sombrilla. Tienes que ir a buscar la sombrilla de la comisaria, es todo muy divertido la verdad. Pues El Faro Playa, mañana yo creo que nos vamos a divertir. Y Adriana, a partir de las 4, Caso Detectives y encima con actores. Hasta luego, Adriana. Hasta mañana. Una de las cosas que más agradecemos a nuestros gato pardos es que llegan aquí, a los estudios de la cadena SER, y se abren en canal. Nos muestran una parte muy desconocida de ellos mismos. Del chef Jordi Cruz conocíamos su mano en la cocina, sus cinco estrellas Michelin, y la imagen de juez de crítica dura que muchas veces nos mostraba en televisión, en el programa Masterchef. Y sin embargo, aquí en El Faro se dio la oportunidad de reflexionar con Mara acerca de la felicidad y el dolor en uno de los años más complicados de su vida, marcado por el nacimiento de su hijo, pero también por la pérdida de una de las dos estrellas de uno de sus restaurantes. Buenas noches. ¿Qué es el dónimo que es que utilizamos al principio de la conversación? Remi. Remi. Vale. Arrancamos en la orilla del mar y luego nos despediremos en un faro. Y siempre os pregunto por vuestra relación con el mar. ¿Cuál es la tuya? Mi relación con el mar es algo intuitivo. Yo soy cáncer. Y el mar me da algo que me falta en mi vida, que es paz, serenidad, me da tranquilidad. Y a la vez, conciencia del peligro que tiene el mar, pero siempre me da serenidad. Quizás lo que hice más bonito con mi padre en la vida fue ir a pescar. Y siempre me transmite ese momento de paz, de que ese momento es mágico y me gusta, me da serenidad. ¿Cómo era eso de ir a pescar? Dibújame, no sé, entiendo, por la mañana. ¿Preparabais? Recuerda, llévame a ese momento en el que te ibas a pescar con tu padre. Teníamos personas diferentes. Mi padre era una persona pequeñita, pequeñita, pequeñita. Seguramente muy cariñosa, pero le costaba mucho transmitirlo. Venía de una fábrica a los 12 años, de una época complicada, pues caray. Había luchado mucho en momentos difíciles, imagino, y no tenía esa facilidad para ser el hombre más afectuoso del mundo. En mi casa somos seis, pues imagínate la batalla. O sea, una persona que en algún momento se enfadó con la vida y se quedó un poco enfadado. Y siempre nos mostraba a los hijos esa faceta enfadada. Hasta que de cuando en cuando, pues una vez al año o por ahí, vamos a pescar. Nos íbamos a pescar. Trucha al río. No íbamos al mar. Y ese momento nos unía. Fíjate, en ese momento conectaba con mi padre, callado, con los dos con la cañita. Él se ponía una gorra marino con el traje. Era todo muy raro. Y era un momento que yo lo recuerdo, que recuerdo con más cariño y el que más buñó con mi padre durante mi infancia. ¿Hay mucho silencio en la pesca? ¿Hay mucha calma? ¿Hay muchísima paciencia? Mira, ahora que llevo muchos años subido en la rueda de ratones, sin parar, y que alguna vez que he intentado coger vacaciones el estrés me ha pegado fuerte, me da cierto miedo no poder tener esa capacidad de coger la caña y de tener la sensibilidad de notar el bicho picándole al anzuelo, tirando del hilo, y de no disfrutar ese momento. Creo que ahora mismo me da un poco de vértigo, fíjate. Es el no poder hacer ese momento de tranquilidad sin que me coma los bichos. ¿Y luego cocinabais lo que pescabais? ¿O lo devolvíais? No, yo soy incapaz. En la cocina sí que puedo cocer un bogavante o demás, pero soy incapaz de coger una trucha al río y no devolverla. La devolvíais. Sí, sí, sí. Fíjate que de la relación con tu padre has hablado muchas veces, ya has contado esa dificultad que tenía para expresar sus sentimientos, es la primera vez que oigo lo de la pesca, pero yo te voy a llevar a la salida del parvulario de la señorita Yacera, porque mucha gente del parvulario puede recordar el olor a plastilina, el sonido de la tiza en la pizarra, pero tu recuerdo de esa época está más vinculado al olor del horno de pan que había al lado. Sí, sí, la panadería del barrio de mi casa. Sí, sí, sí. ¿Cómo sabes eso? Eso está muy bien. Sí, sí, es curioso porque estaba el parvulario, que lo recuerdo con mucha distancia, pero recuerdo mucho el ruido del traqueteo de una máquina de cortar pan, de esos panes grandes de dos kilos, de cómo cortaba el pan, y ese buen rollo que me daba ese olor retromental que te queda toda la vida y que siempre te traslada un momento bonito, que era el momento sobre todo de la despreocupación y de la infancia. Que tendrías seis años, cinco años, seis años. Sí, pues era un renacuajo, sí. ¿No entraste nunca en ese horno? ¿No entraste? No. Y luego a los años cerraron y siempre que paso por ahí lo veo cerradito me da un no sé qué. Tengo otro recuerdo, porque también has dicho muchas veces lo de las judías y tu madre, ¿no? Que un día tu madre estaba indispuesta y tú cocinaste judías, pero yo no sé si algo de lo que te voy a contar tendrá que ver con ese misterio que de repente ocurre en tu paladar, que es un tiburón azul, ¿te acuerdas el helado del tiburón que era azul? Te metes a la boca y sabe a algo parecido a la piña. Piña, tropical. Es sabor indefinido. Aquí hay una especie de misterio. Sí, 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 el tiburón, no sé, es como el frigopié, esos helados cremosos, raros. En el caso del tiburón era de hielo. Pero que también te recuerdan a momentos de familia, momentos en que bájate a comprar helados, ¿no? Y caray. Yo siempre hablo de una infancia no fácil y que va al contrario. O sea, todo lo que recuerdo de mi infancia me parece una maravilla, me parece tranquilo, me parece sosegado, me parece entrañable y me parece que lo he hecho de menos. ¿Por qué te vas a la escuela de hostelería y siendo tan pequeño? O sea, ¿qué pasa? ¿A quién pides permiso? Tú lo planteas en casa, dices, mi camino va a estar por aquí. ¿Cómo ocurre esa circunstancia de siendo un chaval, prácticamente, y entrar a una escuela de hostelería? No, seguramente es porque siempre andé como un poquito perdido, muy inocente, muy tontico, de verdad. No te puedo decir otra palabra porque era muy, bueno, seguía a mi hermano, a mis hermanas, a mis amiguitas. Siempre iba detrás de alguien y buscaba ese faro, ¿no? Y le cociné ese plato a mi madre un día y me dijo, ah, qué rico está, ¿no? Y qué bueno. Y dije, ah, esto lo hago bien. Pero te pusiste y todas las servilletas, ¿no? Sí, me puse de camarero. Estaba tu madre en cama y tú pensaste, bueno, pues voy a hacer unas judías. Y las judías de mi padre, que mi padre era diabético y siempre comía verduras. Ahora entiendo que los diabéticos comerán de todo, pero en esa época era como la panacea para la diabetes. Y reproducí ese plato. Y mi madre, qué rico está. Y me di cuenta de que eso sí podía poner la atención, eso sí podía reproducirlo, y eso sí se me daba bien. Y pensé, mira, esto sí, el resto, las matemáticas, el inglés, mal, todo mal, todo mal, pero a esto se me da bien. Quiero meterme aquí porque creo que lo voy a hacer bien. Y hay una parte un poco de mirada de orgullo, ¿no? Que tú siempre has dicho que te haces cocinero por dos cosas. Una por tu satisfacción y por encontrar tu lugar en el mundo. Y otra por sentir el orgullo de tus padres. Y esa mirada igual de tu madre con las judías. Oye, qué bien te ha salido esto. Sí, en el buscar que estén orgullosos de ti de alguna manera. Y que, bueno, pues cubrir las expectativas para sentirte a gusto. ¿Recuerdas cuando estuviste trabajando en un bar cerca de una carretera apoyando tapas? Sí. ¿Antes de todo? Sí, en mi ciudad, sí. ¿Qué chaval era ese? Pues uno que buscaba una oportunidad, simplemente. Yo creo que hay un momento en la vida en que quizás sepamos lo que queramos ser, pero nos falta ver ese camino. Hay mucha gente que viene preguntándome la receta del éxito. Yo no tengo ni idea de la receta del éxito. Yo creo en la tenacidad, en el ser constante, en los pequeños pasos para adelante y ninguno para atrás. Y tener suerte, que también es un ingrediente importante, intentar ser mejor persona, intentar aprender, intentar algo más que consumir recursos naturales y sumar. Punto. Y me metí ahí porque fue la única puerta que había abierta. Pero ahí no entras a cocinar, entras a estar detrás de la barra o cómo. Entré de camarero, le dije a mi jefe, oye, tienes una cocinita, te hago unas albóndigas, te hago un algo. Y empecé ahí a hacer tonterías, calamares, iba a ir al súper, lo pagaba yo en mi bolsillo. Era todo muy ridículo. Pero tenía ganas de hacer algo. Fue un principio. Un principio. Para un camino luego larguísimo. Sí. No sabemos todavía quién está detrás de este Rémi, este pseudónimo. Intuimos que estaba un cocinero. Rémi era cocinero. Un artista, un creador. Bueno. Rémi era una rata cocinera, con muchas ganas de hacer cosas y de descubrir su camino y de ser feliz y hacer feliz a los suyos y de intentar que todo el mundo esté contento y tal. Pues soy un poquito esa rata. ¿La veces en la que tus padres con un plato, tú y yo, lloraron de emoción? No lo sé. Yo una vez, y también lo he contado muchas veces, a mi padre le encontré, mi padre que era dificilito, le encontré una carpetita con recortes de periódico míos. Sobre ti, sí, sí. Y ahí es cuando pude ver eso. A mi madre siempre le he visto la cara de felicidad. Sí, porque de pequeñas, cuando era pequeñito se pensaba que sería un delincuente. Y porque yo esa creatividad la utilizaba mal. Era camberrete, era pum. No de hacer trastadas fuertes, pero en casa de ser trasto. Y mi madre, pues cuando vio que ponía camino a mi vida recto, serio y disciplinado, pues dijo, caray, qué bien. Mi chico, ahí va bien. No, todos, los seis, mis cuatro hermanas y mi hermano, pues creo que todos hemos hecho un... Dentro del caos de esa familia numerosa, de que no éramos la familia más bollante del mundo, pues hemos salido todos maravilla. Hay una parte en la que debemos casi todo a nuestros padres hasta que hay un punto en la que nos hacemos referencia para otras personas. Sí, creo que tenemos que tener ese metro donde disponemos de todo lo que hacemos y es lo que realmente nos tiene que preocupar. Y a partir de ahí la gente que está cerca de ese metro, sobre todo la familia, la gente que quieres. Pues yo intento que todas esas personas estén contentas. Y a partir de ahí, pues toda la gente que trabaja conmigo, me tiro el día haciendo feliz a Samanta, a Pepe Macarena, al señor González, a mucha gente que me quiere, que espera mucho de mí y que al final dices, caray, ¿y yo cuándo voy a llegar ahí? Porque llevo tanto tiempo regalándome, pero feliz, contento, motivado, ilusionado y con mucho orgullo de hacer lo que me gusta, consciente de la suerte que tengo y sin parar. Oye, Jordi, ¿quién te ficha para Masterchef? ¿Tú te acuerdas de hacer las primeras pruebas? ¿Te acuerdas de esa idea de vamos a hacer un programa, concurso, que era una novedad en este país? Cuéntame cómo fue ese proceso. Pues mira, yo de pequeñito, que era muy bobo, luego me di cuenta de que si me ponía, era bueno, era enciclopédico, y me metía tanto en mi cocina que me acabé haciendo muy enciclopédico, me parecía muy doctor bacterio. Hasta el punto de que hacía bastantes ponencias y bastante Madrid Fusión y bastante... Bueno, pues un día apareció en Madrid Fusión, hace... Pero ya tenías el evacuando fichas para Masterchef. No, 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 estaba en Stein Club con mi primera estrella, esto hace 15 años. 15 años. 14, 15 años. Aparecen dos chicas, hola, pues mira, que somos Ana y Macarena, queremos hacer un programa de televisión, y si quieres hacer una prueba, tú me ves las pintas que llevaba, y alucinas. Y dije, no sé, es que eres jovencito y te escuchamos, y hablas como muy serio y muy académico y tal, y nos gustaría hacer eso. Y hicimos pues un piloto, tela del piloto, con Pepe, con Samantha, que decía, yo conocía a Pepe más menos, a Samantha nunca la había visto, y dije, joder, qué cosa más rara, qué cosa más desperpéntica, esto no va a salir. Pero sobre todo poner a cocinar a la gente. Si aquí en televisión cocinaba Arguiñano, ¿no? Y luego tú veías a aquel con las manos en la masa, en tu casa ese programa se veía. Y hacía poco que había salido La Cocina del Infierno, que era un programa muy reality, que no le hizo bien a nuestro oficio, creo yo. Y tenía ese miedo, ¿no? De caray, llevo muchos años currándomelo, buscando mis estrés, buscando el respeto del oficio, siendo un desconocido, siendo un chavalín, con ganas de gustar y de que mis compañeros de oficio pues digan, mea, este chaval tiene ganas y tal. ¿Será bueno esto? ¿Será malo? Mi reflexión fue sencilla. Yo cocino para 50, cada servicio, y enseño mi cocina a 50 personas. La tele nos ha permitido hablar a muchísima más gente a llegar. Quizás no hablar de lo nuestro, pero sí hablar de gastronomía. De la cocina de aquí y de allá, de lo que nos motiva a cocinar, de muchas cosas. En un formato que tiene que ser entretenido. Me ha costado mucho entender que se puede hablar de cocina y de que se tiene que hacer entretenido para que la gente se lo mire. Así de fácil. Y creo que hemos logrado ese equilibrio para poder hablar con respeto de nuestro oficio, haciendo algo que es entretenido, que es divertido, y que intentamos que sea lo más bonito posible. He sacado el primer Masterchef de la primera edición. ¡Ojo, qué pelo llevaba! Tú te... Planchado, una cosa terrorífica. Me pintaba con spray, como una puerta, una cosa... Ahora lo veo como... Es hora que vas el pelo. No, te imaginas. Yo llegaba ahí y me hacían cosas. Yo decía, madre mía. Pero aquí solo vamos a oír. Eso es lo que tiene la radio. Pero cuando salís, yo no sé si lo hacéis en el Palacio Real, cuando salís ahí hay 10.000 personas. Ah, eso fue muy bueno. Delante de una mesa. No, eso fue muy bueno. Mirándoos a vosotros, tenemos ese momento. ¿Ah, sí? Vamos a escucharlo. Aspirantes, bienvenidos a Masterchef. Quiero ver de qué sois capaces. Sentir que tenéis verdaderas ganas de aprender. Demostradme que sois merecedores de entrar en Masterchef. ¿Estáis preparados? ¡Sí! Al fin, al fin. No, ¿sabes lo que pasa? Que ese momento sí fue impactante porque estaban ahí todos los que querían ser aspirantes y veían a Samantha, a Pepe y a un niñato que no tenía medio sopapo que de repente dice ¡Aspirantes! Y se cagaron todos. Es verdad. Y yo lo vi, lo vi que todo se dio. ¡Ostras! Y eso estuvo, caray, dije, caray, qué bueno esto. Bueno, vamos a despedirnos, pero desde principio Jordi, estabas diciéndome que... ¿Pero tú sabes cuántas cosas me faltan por decir? Cuenta. No sé, ahora me he quedado apabullado. La más importante. La más importante, no lo sé, pero es que cuesta mucho encontrar un espacio donde tú puedas hablar y ser tú, ¿sabes? He estado estudiando mucho, todo lo que has contado en todos los programas en los que has estado, leí con detalle el pregón que diste en Manresa, que debe ser muy emocionante, de donde he sacado lo del parvulario y lo del tiburón azul y lo del bar aquel verdader donde quedabas con tus colegas. Y tú siempre has dicho que eras tímido y que eras un niño retraído, un poco callado. Y yo te miraba al Masterchef y decía, pero ¿quién lo diría? O sea, ¿qué te ha hecho cambiar? ¿Te ha hecho cambiar la vida? ¿Te ha hecho cambiar la tele? ¿Te ha hecho cambiar la cocina? El inconformismo. El decir no me da la gana. No voy a perder experiencias o no voy a dejar de evolucionar o de poder llegar donde puedo llegar por una cosa tan estúpida como... La timidez o... No, no quiero. Y cada día que salgo a la sala me cuesta un porrón, ¿eh? Y hay cosas que no entiendo. O sea, como... ¿Cuando sales a la sala te cuesta? Jo, a todas las veces. Mi metre siempre que... ¿Pues sales a saludar a tus mensajes, a tus clientes? Claro, cuando contratamos un metre, lo primero que les digo, dígame, nosotros te vamos a pagar para que seas el mejor metre, para que gente se haga feliz y para que me obligues a salir a sala. Y entonces hay un montón en el que él entra... ¡Jordi! Chef, fuera. Venga. ¿Y tú no? ¡Fuera! Porque la gente lo agradece y yo cuando ya llevo tres mesas, ya me pongo salado y... ¿Y por qué te da apuro? Por eso soy tímido. Porque no soy una persona que quiera ni ser ni... Caray, no quiero protagonismo. Me abruma protagonismo. Pero me gusta hacer algo bueno y saber hasta dónde puedo llegar. ¿Cuál será mi mejor plato? Seguramente yo no sabré cuál es. Pero tengo curiosidad por hacer eso que perdure y que dure más que yo. Y Jordi, la gente, entre todo lo que te dice, bueno, alguna vez te dice, pues que no lo entiendo. No, de cocina, gracias a Dios, no, de cocina... No, me pasa eso en las cosas que salen de mi metro. ¿Qué es eso? ¿De tu metro? De mi metro, pues... Lo que yo no entiendo es, por ejemplo, que sin decir nada me zurren. Me zurran mucho, la prensa me zurra mucho. Sin decir nada. Por eso te digo que me gusta este espacio porque hablas tú y dices lo que tú quieres. Mira, este año nos han quitado una estrella. De las seis nos han quitado una. ¿Te puedes creer que aún no me ha venido nadie? Me ha dicho, ostras, ¿cómo estás? ¿Cómo lo llevas? ¿Y cómo estás? Mal. Mal. Porque ya no eres tú. Es un equipo que lo está haciendo muy bien. Y de repente te dicen, oye, ¿qué os habéis relajado? Puñeta, yo no he tenido esa percepción. No puedes decir que es injusto porque sin duda, si te lo han quitado es por algo. Sin duda, ¿no? Pero te quedas pensando en ese equipo, en ese quizá no llegas, quizá no puedes estar, quizá haces demasiadas cosas, quizá haz menos. Te genera una inseguridad que hasta ahora no tenía. Tenía todo controladísimo. Con una seguridad pasmosa. Y este año, pues que es el primero que me empieza a azotar los dolores físicos del estrés, de la ansiedad, es cuando me está pegando fuerte. Que te venga esta, que te venga el momento que tienes una vida que te acaba de nacer en tu familia. En un momento, caray, donde la situación del mundo es compleja también. Jo, eso, un porrón de cosas. Y que nadie, y que la gente, pues dé por supuesto de que sales por la tele, de que eres un soberbio, de que eres un idiota. O sea, y en vez de darte ese cariñito, que no te puedan decir, oye, ¿cómo estás? ¿Ha sido un año? ¿Cómo está siendo el año? Pues te dan ganas de decir, oye. Pero, ¿por qué es verdad que eso es un disgustazo? O sea, que tu equipo, cuando... Porque claro, siempre vemos la alegría de cuando ganáis o cuando mantenéis. No podemos imaginar cómo es perder uno. Porque yo cocinaba en la gala este año de Michelin. Y vinieron los jefes de cocina de Angla y el maître. Oye, que queremos venir. Bueno, está llamando a la gente que quieren venir al restaurante antes de que nos den la tercera, porque nos la van a dar, porque le estamos haciendo tan bien. Bueno, no nos la van a dar, pero queremos ir a la gala y tal. Y me llaman el día antes. Oye, vais a perder una estrella. Ostras. Hay que llamar al equipo y decirles, no, no vais a venir a la gala. ¿Por qué? Porque hemos perdido una estrella. Ostras. El ploz es máximo. Y el tú no puedes estar ahí porque estás en 10.000 millones de cosas. Sí que estoy, pero no estoy todo el día metido ahí. Estoy siempre en Ava, que es más, son tres estrellas, es el que necesita más responsabilidad. Masterchef también pide estar ahí. Yo voy y vuelvo todos los días. Pero no. Ese es el que menos llego. Y te sientes tan impotente por decir, oye, chicos, este año, pues, ¿qué hacemos? Intentamos recuperarla. Y es que no voy a poder estar. Te genera un cansancio que nunca lo habías sentido. Dime qué dijo, qué te dijo a ti el equipo cuando tú ibas con esta tristeza. ¿Qué hemos hecho mal? Y yo les tuve que decir nada. La verdad. Lo había comido hacía tres días ahí y me pareció que nada. Me pareció, ¿no? Quizás son ellos los que están más exigentes. No estamos haciendo nada peor. Simplemente quizás están más exigentes. Quizás el día que vinieron, pues, no tuvimos un buen día. ¿Quién sabe? No lo sé. Esta es la realidad. Hay que aceptarla. Pero te ves en una tesitura de tener que hacer de psicólogo, de animar, ¿no? Cuando tú también te han dado un palo. Claro, pues, joa. Eso te genera un cansancio que es muy difícil. Y, puf. ¿Sabes? Y agradecerías de vez en cuando, pues, que te vean con otros ojos, ¿no? Que te digan, mira, este tío es un tío currante. Currante. Que no pretende que la aplaudan, solo que la gente disfrute de su cocina y que mis equipos estén felices y chimpún. Y a veces, pues, hay algunos sopapos que los encuentras muy injustos. Y poder hablar ahora con un poquito más de tranquilidad, ¿no? Y expresarte. Y poder decir, oye, sí, este año me ha jodido mucho lo de la estrella. Porque nadie me lo ha preguntado. Pues me gusta poder decirlo. Es que además es también lo que supone la responsabilidad. El trabajo, el tesón. O sea, lo que estás diciendo no es solo expresar la tristeza y el sopapo que supuso para ti y para el equipo, sino también es lo que significa la responsabilidad. Un equipo que confía en ti, un equipo en el que tú confías. Y que lo están haciendo muy bien. Que todos los días dices, vamos a esto. Me gusta porque no he sentido la vergüenza personal de decir, te han quitado un reconocimiento, te han quitado un galón. A mí eso me da absolutamente igual. Es que me da igual, de verdad. Es por el equipo. Por la gente que está conmigo. Joder, que se lo curran mucho, que le meten muchas horas. Y esa carita, esa carita que se les... Ese entrar a la cocina, cogerles a todos, chicos, mirad, va a pasar esto. Mirad, haremos esto. No es vuestra culpa. Hay que seguir currando. Hay que seguir haciéndolo bien. Uf, es de lo más difícil que he hecho este año y ha sido un año complicado. De tu equipo, dime en estos años, que son muchísimos, ¿de quién agradeciste más que te mirara y te dijera, oye, Jordi, gracias? No lo de la fuera abierto. No lo sé. No, no lo sé. Hay mucha gente con la que... Pero esa parte tan sincera, Jordi, yo te tengo que dar las gracias. No, hubo un chico que se lo he contado muchas veces porque estaba en el... He tenido durante estos años algún momento en que sí realmente yo estaba tonto. Porque, aunque seas una persona de barrio y pequeñito, pues, caray, cuando viene y te dice, ¿quieres un café? Pues te acostumbras. Cuando hay mucha gente por la calle y te dice, guapo, sin serlo. Cuando ya, pues, hay algún momento en que te puedes volver un poquito soberbio y un poquito bobo. O sea, te dan la tercera, sales por la tele, te ves hasta con pasta en el bolsillo. Y te dice, caray, soy un tío grande. Pues en un momento de estos apareció Alberto, que era uno de los chicos que llegó un día sin ser... Siendo un aprendiz, un chico muy jovencito, que maduró en nuestra casa, se hizo un tiempo importante en nuestra casa. O sea, a tu restaurante y yo, Alberto. Alberto llegó de pinche a jefe de cocinado en uno de mis restaurantes. Pues un día me cogió y me dijo, ¿puedo hablar contigo, chef? Digo, claro. ¿Qué pasa, Alberto? Estás muy imbécil. Digo, ¿cómo? La primera reacción fue de ego. Fue de, ¿te arranco la cabeza? Digo, ¿por qué lo dices? Porque estás distante. Porque siempre estás con nosotros. Siempre estás a nuestro lado. Nos motivas. Haces cosas. Estás haciendo platos. Eres una inspiración. Y últimamente estás muy tonto. No estás tanto con nosotros. Te encontramos distante. No puede ser. Me caí y me caí. Al día siguiente le dije, oye, gracias. Quizá tengas razón. Quizá esté un poco tonto. Y me dio tanta vergüenza que dije, no se vuelva a repetir esto. No me vuelva a creer ser lo que no soy. Soy un pelagamba. Soy un quemacazos. Y me encanta serlo. Sabes que yo te he preguntado a quién te dio las gracias a ti. Y cómo se dio tu cabeza a alguien a quien tú le diste las gracias. Porque me quedó marcado eso. Porque fue un flash tan gordo. Y no verlo yo. Y no detectarlo. Y que sea un chico que con toda la generosidad se expone a que tu jefe te diga, ¿qué dices? ¿Qué me estás contando? Aunque tenga razón. No te lo permito. Tapo. No, no. Dije, caray. Qué pelota la chamba. Y quizá tenga, caray. Mucha gente se piensa que en Masterchef somos malos. Bueno, es un papel, ¿no? Es un papel y es parte de la exigencia necesaria en nuestro oficio. Porque el cliente, si tú le das mal de comer a un cliente, no te va a decir, tu plato es malo. Simplemente no va a volver. Y seguramente le dirá a otras personas, ahí no vayas que se come fatal. Por lo tanto, nosotros intentamos reproducir esa exigencia. Y todo lo que decimos y el tono con el que lo decimos lo hacemos para hacerte despertada. Para decir, oye, ¿qué puedes hacerlo? O sea, caray, si es una cuestión de que creas en ti, de que te lo tomes en serio. Y la gente lo ve como una crítica muy chunga. A mí me gusta cuando una persona que te quiere viene y te dice algo que no te va a gustar. Y lo hace de una forma generosa sabiendo que puede no gustarte. Pero te lo está diciendo porque lo está viendo y tú no lo estás viendo. Eso hay que agradecerlo, no hay que enfadarse. Y es lo que dice Juan Alberto. Jorge Cruz, ¿sabes qué? Desde el principio, me voy otra vez al principio porque decías, jo, estoy como... No lo has dicho con estas palabras, ¿no? Pero te voy a dar una frase. Estoy como cansado, no era cansada la palabra, de hacer feliz a un montón de gente. Y necesito buscar mi momento, ¿no? Estoy en esa edad, en ese tiempo vital en el que necesito parar para sentir que quiero buscar mis ratos de felicidad y que otra gente me haga feliz a mí. ¿Estás encontrándolo ese camino? Bueno, o sea, haces feliz a Pepe, a Samantha, a Macarena, al equipo de Masterchef, a tus restaurantes, a la gente a la que te rodeas. Y de repente necesitas buscarte su felicidad. Sintetizar. Sintetizar. Decir, mira, esto está muy bien, esto solo da dinero, esto solo da... Mira, quiero esto que aparte de que me pueda dar o no darme dinero, que eso para mí es secundario, esto me motiva, esto creo que es interesante, esto creo que suma. Hay muchas cosas que vemos, porque tenemos muchas ventanitas y muchos contactos y muchos trabajos de otras personas que vas encontrando y dices, mira, yo podría ayudar en esto, podría ayudar en esto. Y son cosas que suman. Me gustaría. ¿Te gustaría irte a pescar? No, me gustaría. Aparte de... O sea, irte a pescar y saber que puedes estar ahí. Pues imagínate que te vas a un hospital y ves que hay un... En mi ciudad de Barcelona hay hospitales que tienen tratamientos buenísimos para el cáncer, para esos que son innovadores y demás. ¿Cómo es posible que no se adapte un menú o una alimentación a una enfermedad? Si tenemos un tratamiento buenísimo, si tenemos... ¿Por qué no adaptamos también? No hacemos específica para cada enfermo un tipo de alimentación adecuada. ¿Sabes? Que aparte de cumplir unos parámetros nutricionales, coño, esté rico. No para tu cabeza. O sea, eso me divertiría mucho porque lo que no puede ser es que haya un medicamento para cada enfermedad y no haya un menú para cada enfermo. Eso es un ejemplo de las muchas cosas que dicen, mira, me gustaría meterme ahí porque para mí sería fácil y creo que sumaría. Pues me gustaría sintetizar y quedarme con aquellas cosas que me van a hacer sentir realizado, que creo que es una... Realizado, sentirse realizado es algo muy difícil, muy difícil, que es de largo recorrido, que es maratoniano y que va un poquito más allá de ser feliz, ¿no? A nivel laboral, hablo. No porque te hace sentir orgulloso de ti. Bueno, vámonos a un faro. Vas a tener suerte porque vas a tener un faro, el cielo lleno de estrellas. A mí me encanta. O sea, la que te quitaron, las que tienes y un cielo lleno de estrellas. Está sonando el mar, chocando las olas contra el acantilado. Dime con quién te gustaría estar, encontrarte, reencontrarte y dime alguna canción que te gustaría que sonara. El faro del sur, de la sopa de cabra, es de Gerard Quintana. Es una canción que habla de un faro y que habla de una película. El faro del sur, él se enamoró de una cantante y la quiso conquistar con esa canción. Estoy resumiendo de mucho la historia. Y es una canción bonita. No te iba a decir cualquier otra canción, pero mira, me ha venido esta. Está bien, es bonita, vale. Es bonita. ¿Y con quién te gustaría encontrarte, reencontrarte? Con mi padre, seguramente. ¿Federico? Con Federico, sí. Seguramente, porque creo que nos quedó... Le dije que era mi padre con Alzheimer cuando el CD-RUM estaba vacío, cuando ya no había nadie en esos ojos y me gustaría poder decirlo de una forma menos cómoda, ¿no? Con alguien que me pueda decir, ah, sí, en vez de quedarse ahí. Sería bonito poder hacer eso. Porque no reaccionó, ¿no? No, él no estaba. Ya no estaba con nosotros. Vale, pues tenemos ese momento, el cielo lleno de estrellas, sonando esta canción que tiene que ver con un faro y con tu padre, volviendo a decir te quiero y que él reaccionara hacia ti. Pues sería muy bonito. Creo que sí. Jordi Cruz, muchas gracias por este rato de conversación. Un placer. Buenas noches. Cuánto nos sorprendió esta entrevista de Jordi Cruz. Nos despedimos con ella, volvemos mañana para hacer el faro playa. Como siempre, os esperamos a partir de la una. Un abrazo. 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 Un abrazo.